porque yo te traigo un premio, te traigo la alegría de la tarde, te traigo a un maestro que la música fue a buscarlo a él y no él a la música, Antonio Ríos. Amor, 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 te necesito, amor, quiero tenerte una vez más, nunca me faltes, nunca me engañes, que soy tu amor, yo no soy nadie. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte, noche de luna, para quererte, noche de luna, ay, para amarte. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ay, vida mía no me va a sufrir. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ay, vida mía no me va a sufrir. Me parece increíble, nunca me imaginé que, o sea, y me iban a decir el maestro. Claro, el maestro de la cumbia, ahora, dije, me equivoqué o no que la música lo fue a buscar a usted, usted trabajaba en una verdulería y en una curtiembre y viene un amigo, le dice... Sí, bueno, mirá, Antonio, te ando buscando porque se enfermó mi cantante y tenemos que grabar urgente y el único que lo puede reemplazar sos vos. ¿Eh? ¿Y qué hizo? Y le dije, bueno, vení a buscarme a la noche porque que no se entere mi mujer, porque... Claro. Yo dejé la música porque ella me dijo, o era yo o la música. ¡Apa! Y, bueno, en ese momento todos los amigos se habían casado y, bueno, me caso yo también, dije... Y empecé a trabajar porque la música no me daba nada en ese momento, si no era famoso, no cobramos mango. Claro. O sea, estaba prácticamente... Hecho. ¿Y cuándo entendió que iba a poder vivir de la música? ¿Cuándo empezó a aparecer la plata por la música? Mira, en ese momento no me seguían pagando. Yo volví porque me apasionaba cantar, ¿entendés? Y ya me venía a la cabeza componer algunas canciones y entonces cuando me voy a prácticamente a dedicar a la música de nuevo, mi mujer me dijo, volvés y nos separamos. ¿Y qué pasó? Y nos separamos. Se separaron. Ahí empezó la otra vida del maestro. No, le dije yo, bueno, yo no me quiero separar, pero si vos te querés separar y no me querés apoyar, bueno, no me queda otra porque es una oportunidad que me están dando y creo que está buena. Y menos mal, ¿no? Tantos lindos momentos nos ha regalado. Así que yo le pido disculpas a la que era su mujer, pero... En ese momento no fue que me empezaron a pagar. Como la primera noche no vine con plata, me dijeron, ¿no te pagaron? ¿Me van a pagar el martes? No te van a pagar. ¿Cómo no te van a pagar? No, pero pará, ahí vamos a contar una interna. Cada vez que va un músico a hacer un recital, hay que cobrar antes porque si no nos cobes, paga Dios. Claro, no, no, es que no cobraban, no nos pagaban. Claro. Entonces se me ocurrió una idea, me empecé a autopagar. ¿Cómo es eso? ¿Usted se pagaba usted mismo? Me pagaba, sí, me pagaba porque yo veía que la gente me aplaudía mucho. Claro. Aplaudía al grupo donde estaba, ¿me entendés? Y bajaba y me pedían autógrafos. Y vino la época de sombras de Malagata. Claro. Y vino una época, ¿puede ser que alguien le presagió con Malagata que usted iba a tener un destino solista? Exactamente. ¿Cómo fue eso? En el último compacto me estaban despidiendo, me dijeron, tenés que cantar arriba de un helicóptero. Sí. El disco se va a llamar Malagata más arriba que nunca. Claro. ¿Entendés? Y yo en el verso, nosotros vamos a salir abajo con todos los equipos. Claro. Y vos vas a salir arriba. Claro. Y vino un vidente y me dice, Antonio, te separás de Malagata. ¿Cómo me voy a separar si yo soy el dueño de Malagata? Uno de los dueños de Malagata soy yo, el primero. Me dice, te separás igual. Porque acá, mirá, la foto de los discos son predicciones. Acá vos te elevás y te vas arriba. Apá. Y ahí te vas a quedar. Mirá. Ahí te vas a quedar y ellos van a quedar ahí. ¿Les parece si disfrutamos un ratito de todo eso maravilloso que vino? ¿Qué te podemos pedir que nos regales, Antonio? Lo que vos quieras. El clásico para Augusto, el padre de Carly, que está mirando y que es fanático tuyo. Sí, a ver. El clásico tuyo. Nunca me falte. Nunca me falte. Claro. Ahí va. Y vamos a todos. Para todo el país. Con mucho amor. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, que eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Vamos con las palmas, palmas. Gracias. 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 Te falta el aire Tienes la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para ti Vamos a estar Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Me van a hacer el chico Bravo maestro Bravo Antonio Río Chicos me van a hacer la criatura Se está bailando Si nace la criatura yo le pongo a Antonio Va a salir bailarina Va a salir bailarina Va a salir bailarina Va a cantarlo Hice una bachata Ah mire Hice una bachata que va a salir Muy pronto si Dios quiere Ahí le acercan un vasito de agua Ahí está Claro porque hay una etapa Del maestro Antonio Ríos Mientras que toma agua Que es una etapa romántica Entre sombras y malagata Hay una etapa de baladas románticas Si 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 En el 2000 lo grabé Ah 2000 Si 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 Y ahora vuelve con una bachata Grabé un O sea 10 temas de bachata Que están muy buenos 19 hijos Antonio 20 20 Epa Vamos a hablar Vamos a hablar de esto Se saben los nombres de todos Siempre me preguntan Es que yo me confundo Con los que tengo en casa No 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 Si vos me lo preguntás Por familia Por supuesto Claro Pero no me lo pregunté Como vos Decime El 1 El 2 El 3 Bueno yo te lo digo Por familia Claro Perfecto Ok Griselda Diego Melisa Perfecto Eso es de una gestión De una gestión Bien Tenemos distintas gestiones No está bien Yo tengo dos gestiones Está bien Nicolás Sí Noelia Dani Hernán Y Rocío Perfecto Bien 8 Van ahí 8 No lo cuentes No lo Dejalo tranquilo Vamos Vamos Él se va a acordar de todos Después tengo Bueno Flavia Fabián Fanny Carolina Florencia Milagro Luisana Bien Bien Vamos 14 Faltan 6 Hay 3 3 de corazón Bien Bueno Está bien Bueno Emanuel Sí Salomé Sí Y Lucas Y Lucas Tres más Faltan 3 Faltan 3 Hay alguno que siga sus pasos Hay alguno en la música Hay alguno en la música Hay alguno que siga sus pasos Hay dos Bien Hay dos y hay cuatro bailarinas Apa Pero que no se escape que faltan 3 nombres de 3 hijos No sé si No lo quiero escrachar ¿Se acuerda? Sí Sí Me acuerdo Matías Qué malo que es Edgardo Edgardo y Fito Vamos Yo lo quiero felicitar Porque no puedo decidir el nombre de uno Y usted eligió 20 nombres sin que se repitan Es un montón, ¿eh? Sí, sí, sí Bien ahí Bien ahí Son todos sanos Son todos buenos Y los amo Hay juntada Y los amo a todos En el cumpleaños suyo o en fin de año ¿Hay juntada con todos los hijos? No No, no se puede todavía Una vez los junté casi a todos ¿Y? Y bueno Fue la única Bueno, que venga por otra Tiene que alquilar un lugar enorme Hoy no se puede tanta gente Hoy una fiesta, por ejemplo, una Navidad Bueno Desayuno con unos Claro Almuerzo con otros Y cena con otros Meriendo con otros Y cena con otros ¿Le parece que nos vayamos cantando? Nos vamos cantando, le parece Nos queda un minuto Nos vamos cantando lo que Antonio quiera, ¿eh? Ahí va A ver, a ver Vamos con otro tema, a ver Arriba con las palmas 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 Hacense bailar ¡A ver, a ver! Palmas ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para lo que siento nuestra piel! Palmas ¡Palmas, palmas, palmas!